Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y así nomás, Argentina está a las puertas de un conflicto internacional en el que poco tenemos que ver, a 13.000 kilómetros de distancia, pero en cuyo primer consejo de guerra entre diferentes funcionarios del gobierno nacional estaba también el embajador de Israel. Algo nunca visto, por lo pronto, en lo que yo pueda recordar de la historia. Por último, todo esto no es más que la confirmación de lo que veníamos diciendo en el laberinto en las últimas semanas, alertando sobre la necesidad que tiene el neoliberalismo, el monetarismo, el libertarianismo, si tal cosa existe, en conseguir una guerra, cualquiera sea. Los militares con la guerra de Malvinas, el Carlos con la guerra del Golfo, a Macri se le perdió un submarino, tienen algo con los bélicos, tienen algo con los militares. Pero lo cierto es que, en esta instancia gravísima, en el cual se están por dar pasos irreparables, por supuesto en el campo internacional, la declaración de guerra será sobre todo el pueblo argentino. Una guerra exterior significa disciplina interior. ¿Quién, en caso de guerra, osaría levantar su voz, o protestar, o hacer marchas a instrumentos legales? Y sobre todo, mientras el decreto 70 sigue en pie, se pueden mandar tropas, se pueden recibir tropas. Tal parece que los poderes del Estado están adormecidos, o son cómplices. Ya a esta altura, en lo que parece una horrible distopía, nos encontramos frente a la propia perspectiva de la disolución nacional. Suena extraño, que en un fallo acerca del encubrimiento del atentado a la AMIA, no el juicio sobre el atentado a la AMIA, los jueces digan que Irán es el culpable. Puede ser culpable o no, pero lo cierto es que en ese expediente no están las pruebas. Solo hay testimonios de servicios de información extranjeros. ¿Y sobre eso se hace justicia? Entonces, evidentemente, con esa pequeña parte de no verdad, los diarios después, los diarios, los medios de manipulación masiva, salen a decir, fue Irán, fue Irán, entonces, la justicia argentina, como si se tratara de esa señora con los ojos vendados, que sí hace justicia porque es de mármol, indicara claramente el casus belli de más de 30 años. Es una manipulación, lo fue desde el principio, se jugó con la vida de todas las personas, se olvidó su muerte, que aún queda impune, y sobre todo, se hace un juego internacional pensando que ser el mozo que sirve las copas es como ser el invitado de honor. Una perspectiva grave, perspectiva que, sin embargo, la Argentina parece estar dispuesta a asumir en la persona de Javier Milei. De nuevo, aparte de lo escandaloso del Consejo de Guerra, el Consejo de Seguridad, el Comité de Crisis, la mera idea geopolítica de ir a meternos donde no tenemos nada que hacer, por supuesto que traerá consecuencias. También lo dijimos en el laberinto. Con el asunto de la guerra del Golfo hubo atentados después. En esta especie de nueva guerra en la que nos embarcamos. ¿Los atentados vendrán antes? Pero seguro esto no va a salir gratis, no le va a salir gratis a la Argentina, pero como Milei también, y sobre todo, le declara la guerra a la Argentina. Bueno, estamos en una situación extremadamente grave, donde cada minuto, cada hora, cada día cuenta. No, no solo la Argentina no está en condiciones de entablar un conflicto, sino que en todo caso deberíamos tener una fuerza disuasora acerca de los que realmente ocupan nuestro territorio nacional en las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias. Pero parece que la sangre de unos vale más que la sangre de otros. Y que con este afán de quedar bien, pues quedaremos mal con todo el mundo. Con los amos, porque siempre desprecian a los esclavos. Y con los adversarios, porque no van a entender cómo puede ser que seamos enemigos. Correcta la posición de Brasil, correcta la posición de Uruguay, correcta la posición de Chile, condenando todos los ataques, proponiendo la paz. El gobierno, sin embargo, sacó un comunicado que era prácticamente una declaración de guerra. ¿La vida para Moisés, el héroe de la libertad que proclama Javier Milei? Bueno, vaya uno a saber. No puede ser que estemos así, pensando, sin causa alguna, cómo una deriva absolutamente de mente nos va empujando, cada vez más, cerca del abismo. Cuidado, porque cuando uno mira demasiado tiempo el abismo, el abismo mira en uno. Eso era por lo menos lo que decía Friedrich Nichte. Por supuesto, siempre será tiempo de detener la locura. Se vienen marchas a favor de la universidad el primero de mayo y la huelga general. Esperemos que sirva para que renazca la política, que se despierte la oposición y sus legisladores del letargo en el cual están sumidos y que, por favor, recuperemos un poco de cordura antes que sea tarde, demasiado tarde. Muchas gracias. Gracias.